No comencemos a reproducir que ya estamos aquí, que el antrallego a República Dominicana no se ha confirmado por OPS en Haití, pero ya se están tomando las medidas. Vamos a darle seguimiento y atentos a las informaciones que dé a conocer el Ministro de Salud, Víctor Atala y todo su equipo. El aviso que ha dado el Ministerio de Salud Pública enviándole un comunicado y una alerta temprana al Ministerio de Defensa y a toda la seguridad fronteriza que involucra al Ejército, los organismos de inteligencia, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza sobre Antrach, un brote de Antrach detectado en Haití. Los CDS de Estados Unidos instalados en Haití, la Organización Panamericana de la Salud que tiene sede en Haití, están gestionando, evaluando y están ya activando los protocolos de cara al alto riesgo que representa precisamente el tema del Antrach en Haití y el impacto que tiene para República Dominicana. Ahí estamos viendo la alta demanda de los nacionales haitianos en República Dominicana y es importante que nosotros podamos destacar precisamente que todo esto tiene que ser abordado con sumo cuidado en República Dominicana. Tenemos nosotros que saber que esto representa evidentemente un riesgo y es difícil. nosotros asumir todo lo que puede estar pasando en un momento determinado en nuestro país. Vamos a bajar aquí. Muchas gracias. ¿Qué dice el Ministerio de Salud Pública? Dice en el comunicado, el Ministerio de Salud Pública toma todas las medidas de seguridad ante sospecha de brote de Antrach. Ante las recientes informaciones divulgadas en medios de comunicación sobre una sospecha de brote de Antrach en territorio haitiano, el Ministerio de Defensa ha tomado medidas preventivas de seguridad para proteger a la población. Estas acciones se implementan en respuesta a sospechas clínicas de posibles casos de Antrach. Vamos a bajar aquí y ese documento lo voy a leer en solo minutos. Ahora voy a compartirle primero y a comentar este comunicado de salud pública y luego quiero también referirme a este memorándum del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa y cuáles son las instrucciones que da el Ministerio de Defensa de cara al brote de Antrach que quiero que le quede claro también que el tema del Antrach, que lo conocemos por las series, por las películas, por los ataques terroristas que se han llevado a cabo en cartas y demás, con las esporas, es decir, eso es otra cosa. Mucho de lo que conocemos y vemos, sobre todo en el mundo de la ficción cinematográfica, no es la realidad, para que no creamos ahora que esto es un ataque terrorista, que el Antrach se va a contaminar, que no vamos a morir todos, que no, nada de eso. Es decir, hay muchas formas de comunicar temas sensibles. Obviamente sin paño tibio, sin ocultar nada, sin uno decir lo que no es, pero lo que no podemos hacer es abrazar un discurso sensacionalista y no dejar claro cuáles son las vías de contagio del Antrach y que se está haciendo de cara a esta nueva amenaza, que de cara a lo que representa la debilidad sanitaria de Haití, es altamente delicado tener una bacteria como el Antrach. El Antrach es una bacteria que se contagia vía intestinal, a través del consumo de carne, vacuna, el Antrach se produce en los animales que el ser humano consume, en sus pezuñas, en la piel de los animales, y ya sabemos que pasa de los animales a través del consumo de la carne o del contagio directo con seres humanos al humano. Ahora, otra de las vías es que hay que tomar en cuenta el consumo de carne que no esté bien cocinada. Esa carne debe portar la bacteria del Antrach. Entonces, si usted vive en la zona fronteriza y consume algún animal que sea criado en Haití o que pueda estar en esa zona como un vector de contaminación, no consuma la carne cruda o semicruda, cocínenla bien. Esa es una de las vías de contaminación, la intestinal. Otra de las vías de contaminación del Antrach es la pulmonal. Pero cuando usted se contagia por vías aéreas, tiene que ser que se procese la espora de la bacteria del Antrach para que usted la respire y esas esporas entren hasta sus pulmones. Pero tiene que darse un escenario donde estén hidrolizadas. No es que alguien estornuda. El Antrach no se contagia de persona a persona, ni por la mucosa, ni por un estornudo como el COVID. Entonces, esas son de las cosas que hay que decir y que hay que comunicar para que podamos estar más tranquilos. No es que no hay la necesidad de la alerta. Pero si usted me dijera, ah, bueno, esto es como la película que tiran un polvito blanco y ahora yo me contagio y cada vez que yo estornudo contagio a otro, pues mire, la humanidad tuviera, para que estemos claros, estuviéramos todos jodidos. No es República Dominicana y Haití, no. China, India, imagínese los chinos viajando por el mundo. Los indios, imagínese lo que pasaría en la zona turística de todo el planeta. Entonces, gracias a Dios, si usted tiene un contagio de Antrach vía pulmonar, usted no lo contagia a otra persona por el estornudo. Tiene que ser que su mucosa, es decir, algún tipo de contaminación mucosa entre en contacto con una herida en la piel. De esa manera, la mayor vía de contaminación del Antrach es a través del contacto por la piel. Y tiene que ser que usted tenga algún tipo de úlcera en la piel, que dicho sea de paso, uno de los síntomas que produce la alerta para descartar Antrach es que el Antrach produce la bacteria del Antrach como si fueran quemaduras, úlceras, que luego se le pone negra. Entonces, el Antrach se desarrolla luego de incubarse entre uno y siete días desde el contagio. Hay casos más extraños, ahí estamos viendo las úlceras que produce el Antrach que puede tomarse más de una semana. ¿Qué dice el Ministerio de Salud Pública? Informa a la ciudadanía que ha estado en comunicación constante con los organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, la OPS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la CDC, con sede en Haití. Estas entidades han confirmado que hasta la fecha no se han diagnosticado casos confirmados de Antrach en la región. Es decir, no es que hay un brote confirmado en Haití, pero ya OPS y los CDS han activado los protocolos y de manera temprana lo ha hecho República Dominicana. Dice que las sospechas actuales se basan únicamente en evaluaciones clínicas preliminales. En coordinación con el Ministerio de Defensa se han activado protocolos de seguridad fronteriza para prevenir ante cualquier posible propagación de la enfermedad. Estas medidas incluyen controles sanitarios estrictos y vigilancia epidemiológica intensificada en la zona fronteriza. El Ministerio de Salud reitera su compromiso con la salud y seguridad de la población dominicana. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y mantendremos informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relevante proporcionada por los organismos internacionales. Instamos a la población dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública a mantenerse informada a través de canales oficiales y a no caer en alarmas infundadas. Seguimos atentos y vigilantes ante esta situación y reafirmamos nuestro compromiso con la salud de la población. Yo quiero darle la tranquilidad a todos los dominicanos y a la vez reconocer el extraordinario trabajo que está haciendo el doctor Víctor Atala Ministro de Salud es un científico un profesional de los mejores de la región el doctor Atala es un lujo como funcionario público creo que una de las más grandes proezas que ha tenido el presidente Luis Abinader fue convencer a este cientista de la medicina formado en Estados Unidos reconocido a nivel internacional un empresario própero una persona que no necesita sacrificar tantas horas como lo hace el doctor Víctor Atala y que bueno que sea con un ministro de salud como Víctor Atala que nos encuentra este tipo de alertas Víctor era asesor del presidente miembro del gabinete de salud y ahora como autoridad máxima del sistema de salud de República Dominicana yo le puedo decir que podemos estar tranquilos el país con el tema del dengue con el tema de la chikungunya con los temas epidemiológicos debe saber mírelo ahí conozca bien ese rostro es uno de los seres humanos más íntegros más capaces con mayores principios humanos profesionales que trasciende cualquier tema de agenda política y yo sé muy bien que la oposición que el partido oficialismo que la oficialista la fuerza del pueblo López Remedita todo el mundo le reconoce a Víctor Atala su capacidad su probidad su entereza y es lo que se necesitan en áreas fundamentales es decir que la conexión que tiene el doctor Atala como ministro de salud con la OPS con su sede en Haití con los CDC y su sede en Haití nos garantizan que nosotros de manera temprana como nación en República Dominicana podamos estar enterados a tiempo activando los protocolos de prevención la grandeza y la ventaja de tener profesionales ministros como el doctor Atala en áreas tan sensibles como la salud es esa que sepamos que él sabe lo que hay que hacer que no va a negociar con nadie ningún tipo de riesgo para la población porque quien más tiene que perder es él no como político sino como médico porque es un médico capaz altamente formado y con una convicción y principios inquebrantables de manera que yo le delego mi confianza mi apoyo mi credibilidad además es un gran amigo es una persona quien conozco personalmente y por eso empeño mi palabra muy pocas veces usted me va a escuchar a mí hablando con tanta firmeza y seguridad de un funcionario público pero he asumido el compromiso en esta etapa de mi carrera profesional y del momento histórico que vive la República Dominicana de no dedicarme solamente a cuestionar a diseñar a criticar los aspectos malos y los funcionarios malos los malos son muchos pero los buenos que son pocos están ahí y no se puede mezclar y decir meter a todo el mundo en un saco que todo el mundo es malo que no sirve que nadie funciona hay muchos funcionarios aquí que no hacen su trabajo en entidades que gastan cientos de miles de millones de pesos que no funcionan pero hay muchos otros que sí y esos buenos honestos íntegros capaces hay que ponderarlos hay que protegerlos de manera que con el tema del Antrax no hay casos confirmados en Haití ojo no lo hay no comencemos a reproducir que ya estamos aquí que el Antra llegó a República Dominicana no se ha confirmado por OPS en Haití pero ya se están tomando las medidas vamos a darle seguimiento y atentos a las informaciones que dé a conocer el Ministro de Salud Víctor Atala y todo su equipo en Salud Pública así que quiero leer sus comentarios quiero que me diga qué piensa usted de este tema a propósito de todo lo que tiene que ver con esta noticia Música 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 Gracias por ver el video